...su capítulo de Año Nuevo. ¡Ay, qué terrible! Aquí comienza el muro de Morandé con compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la final mundial de imitadores de sonidos. Como siempre, al imbatible, el señor Germán Caroca, y quien lo desafía nuevamente, nuestro gran Piri Ruidos. Adelante, Piri. Muy buenas, bienvenido. ¿Está listo? ¡Listo! ¿Listo? ¿Todo listo y dispuesto? ¡Comenzamos! El primer sonido, un bebé naciendo. ¡Impresionante! Impresionante. Bueno, una micro amarilla frenando. Increíble, ¿eh? Ponga mucha atención porque esto es bastante interesante. Disparos de rifles Winchester de repetición. ¡Repetición! ¡Qué buena! ¡Increíble! Bien, esto no termina aquí, así que prepárense porque el siguiente sonido es... ... ¡Ráfagas de metralleta! ¡Los cachetes, miradales! ¡Se desinfló! Y para finalizar, un destape de una bebida, vertiéndola en un vaso. ¡Ay, me dio sed! ¡Impresionante! ¡Buenas noches!